buenos amigos saludos para todos donde quiera que mire este pequeño vídeo pues acá estamos trabajando ahorita haciendo un pequeño proyecto a ver si nos va a quedar pues aquí estamos y saludos a toda mi gente que está suscrito al canal luis chopin gt y a todos los que están mirando los vídeos y aquí estamos haciendo una lámpara para ver si nos va a quedar pues aquí tenemos este este va acá entramos el otro el otro este va a ir aquí vamos a hacer una lámpara a ver si nos va a quedar pues ahorita estamos armando a ver cómo se va a quedar y ahí ya tenemos las tablitas acá este es un proyecto de elvira es un proyecto que estamos haciendo y tenemos que hacerlo porque es un necesito entregarlo ahí tenemos la sierra y la paipa ahí tenemos saludos amigos y acá les voy a dar una una vista y aquí están estamos cociendo carne también al rato vamos a y tenemos la olla acá estamos haciendo un un pequeño proyecto cosa ya al rato lo vamos a enseñar cómo se va a quedar todo y estamos amigos les voy a dar una vista acá como está ahorita no hay planta no hay flores porque el frío todavía no se ha quitado nada más tenemos las macetas cuando ya viene el calor pues ya vamos a sembrar otra vez todas las macetas todas las macetas lo que tenemos un poquito ahorita es el cilantro ya tenemos un poco de cilantro todo y acá les voy a dar una vista estoy aquí a mi galera estoy trabajando un poco está bueno el día de hoy acá estamos trabajando un poco un saludos para toda mi gente de guatemala y saludos para toda mi gente de méxico que y mire este vídeo y mire este vídeo saludos a todos honduras salvador donde quiere que llegue a este vídeo pues acá nos estamos mandando saludos a ustedes aquí como estoy comentando un poco no tenemos flores ahorita ni hierba ni hierba ni pues acá mis amigos está bonito el tiempo ahorita no está haciendo calor ni mucho frío aquí tengo la el lavadero acá lo estoy mostrando un poco lavadero el horno el horno estamos cociendo frijolitos y un un caldito al rato ya está la olla de la sabina siempre le gusta cocinar aquí afuera pues acá estamos ahorita acá les voy a dar una vista otra en este momento aquí tenemos un poco tenemos dos plantitas de este es tan verde todavía no este no siente el frío pues al rato voy a enseñaros otro poquito que estamos trabajando cómo se va a quedar cómo en este momento estamos haciendo aprendiendo algo de la lámpara bueno amigos pues acá al rato los voy a mostrar otro momento uno de mis amigos ahí está pintándolo un color aquí hay un color gris no marrón un color marrón ahí está amigos así así como está pintando este un ratito se va a sacar ya yo creo que sí ya está bien ya está bien bueno bueno amigos así como quedó a la lámpara ahí está el proyecto se va a quemar mira ya está la lámpara se va a quemar me voy a flotar a wen no ¿no? cuando está oscuro se vean más bonitos eso es como una lámpara para que se quede en la sala ¿Tú has visto esas lámparas grandes? ¿Qué hace que yo miraste como hacer esto? Ah, sí, sí, sí. Sí, primero. Aquí tenemos el juego, la olla, el frijolito, caldo. Caldo, el frijolito, caldo. Es caldo. Aquí tenemos las verduras, de cebolla. Vamos a echar ahí adentro. ¿Cómo quiero o vamos a dejar allá mañana? Sí. ¿No vas a llevar tu cuarto? Oh, no. Ok. ¿Tú has visto así o nada más? ¿Y hay cuasas de cielo que hicieron eso o nada más que? Yo decidí hacer una lámpara del suelo, que es como así. Hay unas muchachas que hicieron como... ¿Ariba? De arriba. Y hay otros que hicieron luz de pared. Que van la pared, el cielo, y yo hice eso. Y ahí quedó. Bueno mis amigos, ahí está la lámpara, ya está todo lista. Ahorita como está escuro aquí, así como quedó. Así están mis amigos, saludos para todos, bendiciones. Acá están mis amigos. Este es un proyecto que hicimos con la Elvira. Y aquí como quedó todo, como una lámpara, que es muy bonito. Todo esto. Es el proceso que hicimos afuera, todos los cortamos este, los hicimos como curva. Y aquí está esto. Gracias amigos y saludos para todos y bendiciones. Aquí les voy a dejar este video. Gracias.